Esto es de acá, el Cauca, ¿ok? Yo soy John Chen 96, el que está rompiendo las putas pistas. La Chanti Record. Eh, ¿tú crees que esto es cabina? Yo también es calle, canto el cabrón. Ahora tengo hablar de los rifles, pistolas y los menores con cojones caen en mi gueto, ¿ok? Dímelo pa' la pista ahí, cabrón. Pístolas plásticas que suenan fuera. Tú te aclaro, no puedes forzar. Enamorado de la Baby Glide. En el barrio mío nacen pa' matar. Estate quieto, no mires pa' acá. De lo contrario, tú me ibas a llorar. A la pista pa' tu funeral. El rifle de nuevo lo quiero probar. Viste las plásticas que suenan pra. Yo sé que está claro, no puedes forzar. Todos mis combos ready pa' matarte. Los dos chamacos de los dos mayor. Te vas con Satan o te vas con Dios. Te jugaste con Dios, manito, goodbye. Estamos en guerra, no estamos jugando. Tenemos 40 rifles, también hay. Nuestro deporte es andar cazando. Ando activo de noche y de día. Dispuesto pa' hacer alguna avería. Una puta que te escribió al WhatsApp. Cuando estás en nota, te llama a chingar. Cuando da la luz, te caemos allá. En la puerta del cuarto, la voy a tumbar. Al vernos de frente, no sabes qué hacer. Vas a suplicar, no vas a correr. Te vas a morir como quieres coger. ¿Con cuál de los rifles quieres que estés? En el pecho y en la cara, te van a meter. Te vas en un viaje, cabrón, ya yo sé. Yo estuve muerto, pero regresé. Anotado en la lista de Lucifer. Habla claro, manique es lo que hay. Visto las plásticas que suenan. Tú te aclaro, no puedes forzar. Enamorado de la baby girl. En el barrio mío nacen pa' matar. Date quieto, no mires pa' acá. De lo contrario, tú me vas a llorar. De la fiesta pa' tu funeral. El rifle de nuevo, lo quiero probar. Te vacío las penillas, tú no eres mi hermano. Blurry, ribotrip, pa' cazarte liviano. El blon y el rifle en ambas manos. Con un pene Mickey, un nuevo anano. Puerquitos e insectos, nos los toleramos. Poquitos y firmes, mañana si bregamos. Si sale el ratón, machete, te picamos. Si vamos a la fede, nunca va el buleamo. Así sea, sigal, no te copiamos. No nos tiembla el pulso pa' ningún fulano. Hubo un cabrón que nos jugó a traición. No pudo salir de mi calle. Después celebré con perco y rojo. Tengo dinero, regabo los que ocupo. Perico, hijueputa, te sacan los mocos. Sin puenta, hijueputa, que todo está loco. Pistola, terrible, va a apagarte el foco. Todos estos puerquitos, ya yo los conozco. Todos son iguales, parecen un clon. Preguntan de todo, sacando informaciones. O vienen prestados, salen virados. Desde estas situaciones, ya yo he pasado. Joder a los míos, ninguno ha podido. Son detectados y quedan pegados. Delirios de falso, cabrón, ten cuidado. Mafia organizada, con gáster de barro. Selva de cemento, en mi escenario. Pistola y rifles, tienen más diario. La práctica es que es una jugada. Tu tacla no lo puedes forzar. En el morado de la IPK. En el barrio mío nacen pa' matar. Dale quieto, no mire pa' acá. De lo contrario, tú me iba a llorar. La la pinta pa' tu furarás. El reflejo nuevo lo quiero probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!